Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa en el que hacemos repaso de algunos asuntos de actualidad. Y hoy presentamos el primer lugar a Encarna Rivero, que es diputada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Encarna, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, y además con unas responsabilidades en las comisiones de sanidad, políticas, sociales y discapacidad, ahí es nada. Sí, la verdad que son sectores muy importantes donde la política siempre hace el centro en la persona. Y bueno, pues en eso estamos, en un área que es apasionante. Pues vamos a presentar a tus compañeros de mesa, David Álvaro García, es director de comunicación de Acento de Asuntos Públicos. Bienvenido, David. Un placer, como siempre. Yo tenía ganas de estar con vosotros, de hacer unas pequeñas ausencias. Bueno, muy motivadas porque no paras. Totalmente, sí, sí, sí. Ya sabes que esto de intentar vender libros tiene coste. Bueno, y también tu labor docente, aparte de la profesional. Pero me van dando reporte de ti muchas personas. Dicen, oye, que David no ha podido venir hoy porque está, no sé qué, que lo certifico. Sí, 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 está bien, está bien. Ya sabes lo que decía Maquiavelo, ¿no? Que hablen bien o mal, pero que hablen de uno. Está bien. Bueno, pues vamos a ver qué opina de esa frase, que seguro que es una provocación para nuestro poeta Carlos González, porque es un hombre al que podemos presentar de mil formas como abogado, como escritor, como mediador, pero hoy le presento como poeta. Hola, bienvenido. Pues bien hallados a todos. En mi juventud, como todo el mundo, he escrito mis poesías, alguna hasta medianamente defendible. Pero bueno, no, hace muchos años que no escribo poema alguno. Me gusta más la prosa y sobre todo me gusta más el pensamiento. Si puedo, claro. Eres muy generoso porque, no sé, ¿tú has escrito poesía en tu juventud? No, he leído, pero he escrito poco. Yo tampoco, ¿tú, David? Yo, fíjate, está feo confesar estas cosas, pero ni he escrito ni he leído poesía, porque nunca me ha llamado la atención. Es un género que me genera frustración, porque la ley no la disfruto. Claro, pues yo no he escrito poesía. Bueno, pues hay ciertas poesías que para mí, por ejemplo, algunas poesías de Antonio Machado, sin entrar en ideología, sino en filosofía, expresan mucho mejor que cinco o seis páginas un concepto filosófico. Por ejemplo, el de caminante son tus huellas en el camino y nada más. El explicar que en la vida tú eres el que tienes que abrir camino, tú eres el que tienes que fijarte en lo que haces. Y luego hay estelas en la mar. Es decir, fíjate en ciertos conocimientos que son importantes, van a estar ahí ayer, hoy y mañana para todo el mundo. Eso a mí me llevaría cinco o seis folios explicarlo. Y sin embargo, él lo explica en siete u ocho líneas. Es como, perdóname que se haya empezado, se lo digo a Corella lo mismo. Como nuestro compañero Fernando Corella, que es un humorista gráfico, puede, en un simple dibujo, con un simple gesto, por ejemplo, el que nos mandó ayer saliendo Pedro Sánchez del caballo de cartón de Pegasus, diciendo algo así como, ¿cómo los he engañado? Ya creen que no soy Pegasus y tal. Claro, es que necesitarías tres o cuatro folios para explicar el mismo concepto. Y él en un dibujo, y se lo digo siempre a veces, digo, ¿cómo explicas en un dibujo lo que yo necesitaría folio y medio? Pues fíjate, Luis Alberto de Cuenca, que tiene una poesía maravillosa, me encanta leerle y charlar con él. Pero hay personas, muchas, claro, no tienen por qué saber todo el mundo todo, que es el autor, por ejemplo, de Hola, mi amor, soy yo tu lobo. O sea que fíjate tú, la poesía está donde puede llegar. Pero vamos, eso de escribir, Carlos, gracias por tenernos en tan alta estima, pero no. Nos ha dado pie para el primer tema, porque ha hablado de Pegasus y, bueno, que la directora del CNI la han sustituido. No sé, hay una cantidad de sinónimos, pero parece que el boletín oficial del Estado dice otra cosa. Ponnos en antecedentes, David. Bueno, esto aquí entra en acción la clásica lógica de la socialdemocracia, del socialismo, y si voy más allá del comunismo, que es la de utilizar eufemismo. Aquí no hay ceses, aquí lo que hay son sustituciones. A mí cuando hablaban de lo de sustitución me venía a la cabeza el ejemplo gráfico de cuando tu coche se avería y te dan un vehículo de sustitución. ¿Esto significa que es temporal la sustitución que han hecho? ¿Que cuando la avería que tenían se solucione van a volver a poner el anterior? Pero vuelves a ser tú también muy generoso, porque mi vehículo que sí se ha averiado hoy, o sea, esto está basado en hechos reales, a mí no me han dado ninguna sustitución. O sea, que digamos que mi vehículo ha cesado y no tiene sustituto. Pues aquí han buscado un sustituto muy deprisa, y lo llamativo no es que hayan buscado un sustituto de manera ágil, sino que es que esto venía premeditado de antemano. Por poner en contexto, porque esto es un tema donde además, deliberadamente, el gobierno está mezclando conceptos muy diferentes y situaciones que no son homologables ni parejas. Aquí hay una cuestión evidente, que es que con un mandato judicial, el gobierno de España, a través de los servicios de inteligencia, tiene el derecho de intervenir determinadas conversaciones sobre perfiles de personas, que en este caso están vinculadas a la política, que suponen una amenaza para el Estado. Y eso es un hecho, y sucede en España, y sucede en cualquier democracia del mundo, porque para eso están los servicios secretos. Es decir, cualquier ciudadano que sea susceptible de ser una amenaza para el Estado, la justicia determina que tiene esa autorización para intervenir en sus telecomunicaciones. Y esto es lo que ha sucedido. ¿Con quién? Con aquellos que llevaron, hace no tanto tiempo, al Estado a un desafío que fue el mayor desafío de la democracia española, con unos políticos que se apropiaron de la democracia para decir que ellos eran una cosa diferente y que proclamaban la independencia en Cataluña. Y no solo eso, sino que una vez que fueron condenados por la justicia, justicia no por la política, que esto hay que decirlo, condenados por la justicia, decían públicamente que lo volverían a hacer. Oiga, lo lógico es que cualquier dirigente político, judicial o cualquier ciudadano que nos esté escuchando en su casa pensará, oye, yo a alguien que ha cometido un delito y que dice que lo va a volver a cometer, pues por lo menos le tengo un poco vigilado, no vaya a ser que me vuelva a suceder. ¿Qué sucede? Que en este contexto, en el que lo que ha sucedido, es lo que, como decía, sucede en cualquier democracia, se han mezclado conceptos. Y entonces, para intentar mantener una coalición de gobierno, que es la clave de todo esto, es mantener el tablero político en la misma estructura, lo que ha hecho el gobierno es mover peones. Como necesitan los independentistas para mantener la gobernabilidad de España, lo que ha hecho es sacar a flote unas supuestas escuchas, y digo supuestas porque hasta el momento, a mí, ni a ningún ciudadano creo que nos han demostrado que los dispositivos del presidente del gobierno o de determinados ministros hayan sido intervenidos, hayan sido hackeados, pero esto es una cosa diferente. Es decir, una cosa es una intervención de telecomunicaciones de un teléfono móvil con un mandato judicial por unos servicios secretos del Estado, y otra cosa es que a alguien se le espíe, no se sabe muy bien a través de quién, no se sabe muy bien con qué motivo, no se sabe muy bien a través de qué. Ni que tomaron las medidas que tenían que tomar, porque no es como otros ciudadanos que no tomamos esas medidas, pero es que ahí no es responsabilidad del CNI, es de la propia presidencia de gobierno. Totalmente. Entonces aquí, de manera que es lo preocupante, que yo creo que es de verdad escalofriante políticamente, se han mezclado conceptos muy diferentes para intentar hacer una especie de Macedonia de espionaje, donde todos somos espiados, cuidado a ver, y todos son malos. Y entre medias, han pedido los independentistas la cabeza de la directora del CNI. Somos el único país del mundo, y a cualquiera que esté en su casa escuchándonos, le animo a este desafío a que busque cualquier otro país del mundo, ya no digo de sociedad occidental, de cualquier país del mundo, donde un presidente del gobierno hable mal de sus servicios secretos. En un contexto, que esto muy poca gente lo tiene presente, en el que dentro de un mes, mes y medio, tenemos una cumbre de la OTAN en España. ¿Qué mensaje estamos lanzando a nuestros socios internacionales que van a tener una cumbre de la OTAN en Madrid, cuando el presidente del gobierno, la máxima autoridad del Estado, lo que dice es que los servicios de inteligencia fallan, que no son fiables? No quiero pensar mal, pero que pensará cualquiera que quiera delinquir, cualquiera que quiera cometer una atrocidad, como las que desgraciadamente han sucedido en otros contextos en nuestro país, que esté escuchando que los servicios de inteligencia fallan, no funcionan. A mí me parece que es un extrapósito. Y se cambia a una persona que lleva 40 años ejerciendo, dicen, porque han pasado muchos partidos políticos, ejerciendo de manera ejemplar y con un perfil técnico, para incluir un perfil político, por mucho que tenga algo de experiencia en el CNI. Encarna, no sé si quieres opinar al respecto. Bueno, yo absolutamente de acuerdo con David. La verdad es que hoy nos despertamos con esa sustitución, ¿no? La sustitución. Pero es que es una más de tantas y tantas, porque yo creo que al final todos los días es tan gorda que deja pequeña la anterior. ¿Y qué es lo que nos pasa al resto de los mortales, a los ciudadanos de a pie? Pues que ya se les olvida. Es decir, esto es tan habitual, un día tras otro, las tropelías, las situaciones peligrosas en las que nos coloca el gobierno de la nación, al resto de los ciudadanos, que bueno, ya no recordamos lo que pasó hace mes y medio. Y es que a esto nos tiene acostumbrados el gobierno de la nación. A mí me parece muy serio, francamente, lo que ha pasado. No, me parece muy serio que hayan sustituido, que hayan cesado, así, con mayúsculas. Es lo que pone el BOE. Ya, efectivamente, es lo que pone el BOE. Y al final se trata de una extraordinaria funcionaria, una técnico de la Administración General del Estado, con una trayectoria impecable y solo con una única motivación, contentar a sus socios, a los socios que están sustentando y aguantando que Pedro Sánchez siga ahí en el sillón de presidente. Y entonces, claro, al final esto es muy preocupante, porque es una tras otra, tras otra. Decía David, dentro de escasas semanas tenemos aquí una cumbre. Yo no quiero ni pensar los presidentes de esos países con qué información vendrán y asistirán a la cumbre. Yo me imagino la situación casi surrealista de que un presidente esté llamando a su embajador aquí en España y le diga, pues ponme en situación, cuéntame lo que está pasando. Si le cuenta realmente lo que está pasando, yo creo que quedamos, bueno, pues como estamos quedando en otras cuestiones también importantes de la vida política de España, al final, pues somos prácticamente considerados como un país bananero más. Es muy triste, es muy triste, verdaderamente. Además, claro, hay cosas que vamos como al susto, ¿no? Que es lo que estabas diciendo, al susto. Entonces dice que han espiado o han escuchado a 17 independentistas catalanes o a los que sea. Pregunto, que creo que es un ejercicio y ahora nos vendrá seguro que Carlos con los conceptos, porque es el hombre de los conceptos. Y lo ha sacado, David. Sí, pero yo pregunto, ¿de dónde sale esa información? Porque no era una mentira, o sea, era un dato cierto. O sea, ¿quién le da a estas personas políticos esta información? O sea, a mí es lo primero que me preocupa, porque si estamos con servicios secretos, ¿por qué ellos saben que han sido espiados? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Por qué se lo han dicho en este momento? Y luego, ¿por qué curiosamente se supone que han espiado también a Pedro Sánchez y a Margarita Robles? Y eso lo comunican el 2 de mayo, que es el día que se está haciendo los actos de celebración de la Comunidad de Madrid, y justo lo comunican en una rueda de prensa antes de que Bolaños vaya a los actos. O sea, para llegar ya a los actos cambiando la noticia. Quiero decir, es una cosa tan evidente, y luego, bueno, yo esta mañana estaba viendo al presidente Sánchez, que es el presidente de todos los españoles, cómo estaba contestando a Ciudadanos, riéndose de los pocos votos que habían sacado, cuando le habían hecho una pregunta concreta. O sea, me parece increíble. A ver, Carlos, ¿cómo ponemos en orden esto? En orden es muy complicado. Para mí es una visión cultural. Llevamos muy pocos años intentando ser lo que se suele llamar una democracia, pues digamos un Estado moderno. Y por lo tanto, lo hemos dicho ya en varios programas aquí, la misma palabra. Lo que hay es una enorme infantilización a todos los niveles, en la política, en la vida cultural, en los conceptos, como bien acaba de decir David. Y en este caso concreto, pues ya el otro día hemos hablado de ello, aquí hay, a mi modo de ver, un infantilismo que raya la locura. Es decir, el señor Rufián, ilustre diputado, ha pedido expresamente ayer que se desclasifiquen varios documentos. Entonces yo digo, como soy un hombre de empresa, me pertenezco a COE y a Clave, como sabes, digo, ¿para qué queremos pagar a 3.000 y pico personas el coste que eso vale si no vamos a tener espías? Porque si se van a desclasificar los documentos, entonces ¿para qué los queremos? Para eso tenemos magistrados, tenemos policías, que hagan informes, o los informes públicos regidos por un juez. Pues no, debemos dejar de ser infantiles. Los espías están para espiar. No para espiar, ya lo hemos dicho el otro día. Servicios de información, porque creo que también nos están diciendo... Podemos jugar con las palabras. Claro, pero es que espía está dicho como en plan peyorativo, y estamos con unos servicios de información. Hay un vídeo precioso del 20 aniversario del CNI, donde ves que es una persona normal, que lo que están haciendo es protegernos. Entonces, perdona que sí, que podemos decir espías, pero que son servicios de información para protegernos a todos, porque también nos están protegiendo si hay un atentado yihadista, en fin, 20.000 cosas. Lo hemos dicho el otro día también, aquí lo volvemos a decir. Si los servicios de información no están ilegalmente, lógicamente al que pillen tiene que ir a la cárcel, pero su trabajo tiene que ser la ilegalidad constante. Si no está espiando a generales para saber quién está agrupando carros de combate para dar un golpe de Estado, ¿qué lo sabemos? Al día siguiente que lo dé, pues vayan los servicios de información. Nos hemos quedado todos maravillados, como nos pasó en el 23F. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos en Afganistán? ¿Qué ha pasado con Estados Unidos en la caída del telón de acero? Que se enteraron al día siguiente, y la propia CIA lo reconoció que se enteró al día siguiente. Caramba, ahora nos han dicho con una semana de antelación cuándo atacaría a Putin. Y todo el mundo decía, no, imposible. Y los servicios de información de Estados Unidos han dicho, el lunes que viene a las 7 de la mañana van a atacar Kharkov. Y la gente decía, está loco a la CIA, ¿no? No, el lunes a las 7 de la mañana avanzaban los carros. Por lo tanto, la labor de los servicios de información es estar constantemente transgrediendo la ley. Ahora, al que pillen, pues tendrá que ir al juzgado y responder de ello. Porque si no tiene información previa para al magistrado del Tribunal Supremo decirle, quiero investigar al diputado tal que está armándola en Cataluña. Si ya no tiene información previa para darle al magistrado, en base a que el magistrado le autoriza a pincharle el teléfono. Entonces, oiga, que a este señor de la Coruña queremos que le pinche el teléfono. ¿Por qué? Porque lo digo yo, tendrá que darle una información ilegal previa para que el magistrado pase a la fase legal. Y queremos jugar con ello como si fuéramos niños. O sea, parece como que queremos ahora aquí hacer absolutamente transparente y decir, no, mi profesión, todo el testigo que entre los juzgados va a decir la verdad. Pues oiga, dígame dónde me doy de baja de abogado. Porque yo sé que un tanto por ciento elevado de los testigos, lógicamente, van a mentir. Y para eso está el magistrado, para discernir quién miente en base a otras confesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esperar que todo el mundo vaya allí a decir la verdad, la verdad es que a mí me parece de un infantilismo atroz. He dicho información también de inteligencia, indudablemente son servicios de inteligencia. Y luego, bueno, ahí podéis ir, rematamos el tema si queréis, pero ya sabes que hay cosas que dices que me gusta matizar. Y yo no creo que están, vamos, afirmo que no están fuera de la ley porque todo se hace siguiendo unos protocolos. Y lo más grave de este caso es, si no han dicho la verdad, es gravísimo. Pero es que esa orden la tienen que dar con el conocimiento, el beneplácito y el apoyo del presidente del gobierno. Y si no ha sido el presidente del gobierno el que ha dado el apoyo, entonces debería estar hablando de otra manera. Y servicios de inteligencia, bueno, estáis viendo lo que está pasando con los oligarcas rusos, ¿no? Allí les dan otras medicinas. Entonces, quiero decir, los nuestros son servicios de inteligencia e información profesionales que son necesarios para toda la sociedad. Y lógicamente los que quieren destruir España, pues vamos con todo, con la Constitución, con... Y además, yo creo que hay una cuestión de fondo de carácter democrático, que es que nunca jamás en la vida los servicios de inteligencia deben ser foco de la noticia. ¿Por qué? Porque su actividad exige discreción, exige confidencialidad. Si los ciudadanos supiésemos, yo no tengo conocimientos del Centro Nacional de Inteligencia, pero estoy convencido que si cualquiera de los que estamos en esta mesa o los que están en su casa supiésemos la cantidad de atentados que han frustrado los servicios de inteligencia, la cantidad de operaciones en contra de la democracia, si supiésemos todo lo que nos han defendido como ciudadanos, se nos pondrían los pelos como escarpias. Entonces, exige esa discreción. Yo cuento siempre la anécdota a Winston Churchill, le pregunté una vez por el MI6, que son los servicios de inteligencia ingleses, y le hicieron una pregunta sobre el MI6, y él contestó, ¿qué es el MI6? ¿Qué es? Él sabe perfectamente lo que es, pero él sabe que exige esta discreción y esta confidencialidad. Y aquí es el propio presidente del gobierno el que pone en el epicentro de la acción y de la información, no a la institución en general, sino a la institución y a su directora. ¿Por qué? No por lo que ha hecho, que es lo grave, sino porque ha trascendido públicamente. Es decir, él es el presidente del gobierno que en una primera instancia, pacto con los independentistas que habían desafiado al Estado y que habían dicho, venimos a Madrid a tirar abajo los cimientos del Estado. Una vez que pacto con ellos, lo que hago es, le pido a los servicios de inteligencia con un mandato judicial, que los investigue, no vaya a ser que me lo vuelvan a hacer. Se hace público que esto pasa, y entonces el presidente dice, no, no te me enfades, entonces voy a cesar a la que yo le he pedido que haga esto. Pero es que me parece que ahí hay un grado de deslealtad democrática que es muy preocupante. Y puestos a hacer hipótesis, a lo mejor, es una hipótesis, no tengo ninguna información al respecto, pero creo que nos tenemos que hacer preguntas, los ciudadanos y más especialmente los periodistas, que veo a todos mis compañeros como comprando la noticia y nada más en un foco, en una dirección hasta que los critican. ¿Y no será que esta señora no quiso romper algunas barreras que les estaban imponiendo últimamente o no quiso hacer determinadas cosas que iban en contra de la seguridad del Estado? Es una pregunta, porque es muy raro y luego, desde luego, la posición de la ministra Margarita Robles es increíble. A mí me llama la atención, María José, decías tú, la posición y la imagen en la que queda ahora mismo la ministra. Creo que fue ayer cuando en una rueda de prensa un poco venía ella a hacer análisis de la relación verdaderamente que tenía con el presidente. Debía de estar tan en el límite del cese, absoluto, ya no era sustitución, sino cese, que ella venía a dar una rueda de prensa diciendo el grado de confianza altísimo que mantenía el presidente del gobierno con ella. Ella se vanagloriaba de esa relación, o sea, como poniéndose en valor, que era un poco lamentable, con franqueza, ya no solamente como ministra, sino también como mujer política. Pero yo esta mañana leía en un titular, un compañero tuyo, periodista... Lo puedes citar si lo sabes, porque aquí nosotros nombramos a todo el mundo. A todo el mundo. Pues él lo que decía era que había quedado en muy mal lugar el CNI, había quedado como institución muy desprestigiado, y yo no lo creo así, francamente. Yo creo que dentro del CNI hay grandísimos expertos técnicos en inteligencia, en información, muy bien formados, con muchos años de trabajo, evitando muchas situaciones como apuntaba ahora David, y al final te das cuenta de que ellos son los que ponen en marcha, siguen poniendo en marcha y trabajan por una seguridad y por un orden en el Estado. Pero claro, precisamente la institución, el organismo como CNI, no ha quedado desprestigiado. Lo que me da una pena tremenda es que el presidente y la ministra haya puesto a los pies de los caballos a un organismo como es el CNI, que gracias a ellos, dentro de unas democracias como es la española, nos podemos sentir todos en confianza, con una seguridad plena, etc. De verdad que es muy grave, y también creo que esto no va a ser como otras circunstancias que han pasado y que yo decía antes, bueno, la que viene después es más gorda. Pues yo creo con franqueza que los ciudadanos no la van a pasar, porque al final ha sido tan claro el mensaje. Es decir, Pedro Sánchez lo que ha hecho es tener una estrategia que ha sido la más fácil. Es decir, yo me mantengo la poltrona, hago caso a las indicaciones de los independentistas, de todos los socios que tengo, pero yo ahora mismo me cargo a la responsable, cuando yo creo que hasta ahora todos los ciudadanos de a pie tenemos un alto concepto de los funcionarios en España y más una institución que hace prevalecer la seguridad y la confianza en el Estado para todos los ciudadanos. Entonces, bueno, pues espero que así sea y estoy convencida de que no será una más. No, y probablemente todo su equipo y el equipo que pongan ahora, y bueno, ya con otras cuestiones que no sabemos y desde luego con una preparación de una cumbre que ya debía estar muy orientada. Carlos, finalizamos con el tema. Bueno, tú sabes que muchas veces, en muchos programas aquí hemos hablado que los mediadores usamos cámaras y tenemos que ver el penalti no solo desde el portero, pobrecillo allí, que no, que no me meta el gol y tal, sino también desde el delantero, a ver si consigo meterlo por la escuadra y tal. Entonces las cámaras cambian radicalmente. Hombre, yo creo que solo cesar a la directora del CNI es poco, tienen que buscar, porque seguro que hay 7, 8 o 10 traidores al mínimo, al menos, porque si ellos hicieron esa información, ellos archivaban esa información y esa información terminó en The Guardian, yo no la he llevado. Por lo tanto, alguien, segundo, estoy escuchando estos días a Putin, lo escucho 7 o 8 veces y me cuesta creerlo, el otro día decía el hombre, así un poco compungido, es que estos ucranianos no hay quien los entienda, porque se suicidan solo para la mala imagen de Rusia. Entonces, claro, yo cuando pongo la cámara y escucho, es que este gobierno, mira, mira que es tonto, ha hecho pública esa información para tener que destituir a la directora del CNI para hacerse daño a sí mismo. Yo creo que el gobierno no ha filtrado esa información, la han filtrado otras personas y esas personas tienen que estar, eran los que tenían el archivo del documento, no es fácil verlo, o por qué salió a The Guardian toda esa información, y la llevé yo, la llevaste tú, la llevó un periodista, dejaron que un periodista entrara en el CNI que pasé hoy dos meses por delante de él, en la cartela de la Coruña, dejaron que entrara un periodista allí, sacara los archivos y los filtrara, hombre, alguien le dejó entrar al policía por la puerta de atrás, os digo al periodista, o si no, alguien lo sacó. Por lo tanto, aquí se han producido dos cosas terribles, una, que alguien ha filtrado esa documentación interna y alguien se ha despistado, o si no, montar un bulo de que espiaron el teléfono del presidente del gobierno, del ministro del Interior, de la ministra de Defensa, y parece ser que en su momento era también ministra de Asuntos Exteriores, y no darse cuenta, pues entonces, ¿para qué pagamos a 3.000 personas un salario maravilloso? Es decir, aquí algo falla, o sea, autoengañarnos de esta manera no va a ningún lado, debemos empezar a ser serios, sigo con lo del infantilismo, y tenemos unos servicios de información que ya se les cambió el nombre, eran CESID, eran Información de la Defensa, solo militares podían entrar, luego ya se abrió a que pudieran entrar también personas civiles, las dos son, me sorprendió, licenciadas en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, o sea, me sorprendió de las dos, de la que se va y de la que viene, lo cual me alegra muchísimo, y mujeres. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener unos servicios secretos modernos, unos servicios de inteligencia, de información, tecnificados, porque yo estoy seguro que en el CESID, que ya desapareció, y por eso se fueron todos, había mucha gente franquista, y que seguro que en su momento no les gustó que viniese, no ya Felipe González, sino Aznar o Rajoy, les gustaría otro tipo de personas, otro tipo de pensamientos, tienen derecho, como todo el mundo, y por lo tanto, yo creo que alguien de dentro del CNI ha filtrado la información, porque si la tenían ellos, alguien la ha filtrado. Carlos, has abierto muchos melones, vamos a progresar. Sí, mejor dejarlos. Sí, además, porque ya entraríamos en el debate de lo de las mujeres, que yo, lo siento por ti, pero si os queréis hacer una foto, luego los dos conmigo y luego los chicos del equipo, yo estoy encantada, o sea, me parece increíble que tengamos que decir, ahora no me fotografío con hombres, cuando luego vamos a Marruecos y sale el presidente Sánchez nada más con hombres, esto lo ha hecho Nadia Calviño, por si no lo saben, y luego lo de franquista, no franquista, si tal, es que lo que tienen que ser es profesionales de su trabajo, y entonces precisamente en el CNI es que estamos politizando un organismo que está con otra altura de miras, que esta es una frase que se usa mucho en política, pero se practica poco y esa la tienen en el CNI. Hablando de política, Congreso del Partido Popular en Madrid, la próxima semana, hemos visto un montón de fotos, voto por Ayuso, voto por Ayuso, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues el día 20 y 21 de mayo se celebra el Congreso Autonómico del Partido Popular, un congreso muy esperado, se ha vivido también los días, la semana pasada, nuestra candidata Isabel Díaz Ayuso hizo una serie de actos de campaña, porque realmente aunque fuera la única candidata, ella quería poner también, sobre todo informar a todas las sedes, a todos los afiliados, a todos nuestros votantes simpatizantes, cuál va a ser un poco su hoja de ruta, qué es lo que ella pretende con la presidencia del Partido Popular en Madrid. Y la verdad es que han sido actos apasionantes, porque se han celebrado un poco también con ese objetivo de aglutinar los municipios del norte, otro acto en los municipios del sur, del este y del oeste, y también uno en el distrito de Salamanca. De manera que todas las sedes y en la Comunidad de Madrid tenemos 179 sedes solamente de municipios y 21 sedes de distritos. Han podido tener la ocasión de escuchar a nuestra presidenta todo lo que nos proponemos hacer en esta nueva etapa de presidenta del Partido Popular. Y lo cierto y verdad es que hemos vivido mucha ilusión. El eslogan de nuestro Congreso es ganas. Y es lo que hemos visto, muchas ganas por parte de todos nuestros simpatizantes, por parte de la calle, porque claro, muchas veces hablamos de los afiliados que tenemos, pero yo creo que los que más se acercan a la presidenta le piden una foto. Presidenta, estoy agradecida porque has atendido a mi hijo, has estado ingresado por desgracia en un hospital madrileño, o por haber podido acercar ese recurso terapéutico, o por tener una escuela infantil para mi nieto, en fin, todo ese tipo de cosas. Muchos de los madrileños, agradecidos con los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, tienen la ocasión de acercarse a nuestra presidenta y podérselo decir. Yo una de las cosas que más me gusta, y que lo he visto el día a día, es que tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que no tiene ningún problema en salir de la Puerta del Sol, que ella va a todas las partes donde se la invita, se conocen todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y no tiene ningún miedo a acercarse a nadie, porque en todos los sitios ella siempre tiene esa atención con las personas que le solicitan cualquier cosa. Yo lo que veo es que se da mucha importancia a la atención, a la atención al ciudadano, y eso lo lleva ella a gala porque las comparaciones son odiosas, pero claro, no es lo mismo un presidente como Sánchez, que ha tenido que abandonar la calle porque no podía salir a la calle, en todas las partes le gritaban, en todas las partes le decían fuera presidente, y bueno, eso es la realidad de la calle, y hay que decirlo, ¿no? Y sin embargo, nuestra presidenta, a todas las partes donde ha ido, ha sido bienvenida, le han aplaudido, y bueno, pues eso es uno de sus mayores baluartes que tenemos en el Partido Popular, que no tenemos ningún miedo a la calle, que nos gusta el contacto con los ciudadanos, que atendemos a todo el mundo, y que para nosotros, pues todo el mundo, todo el ciudadano es igual, ¿no? Y bueno, pues en esa ilusión, con esas ganas, que dice el eslogan, nos vamos a ir el día 20 y 21 a celebrar nuestro congreso regional, un congreso, como te digo, pues que vamos a recibir a muchísimas personas. Antes de esto, se ha pasado por un proceso también de suscripción, de participación de los afiliados, ha contado con un 97,73% de participación y de voto, y de voto a la presidenta, yo creo que es un resultado histórico, han sido más de 7.000 personas las que han acudido a su sede, el pasado 9, que fue el lunes pasado, yo estuve en mi sede, en la de Soto del Real, y efectivamente ahí todos votando a su presidenta, en este caso su candidata, y bueno, pues las sonrisas, los comentarios favorables, la ilusión por este congreso, ha sido verdaderamente impresionante. Vamos, pero no solamente en Madrid, porque hoy leía, no sé si son las declaraciones de hoy, pero a Jordi Cruz yo diría cocinero, pero bueno, le denominamos como queremos, que no es un hombre que se caracterice por ser de derechas, vamos, yo creo que no se caracteriza por meterse en la política, básicamente, sino por estar en su profesión, ha dicho textualmente que se casaría con Isabel Díaz Ayuso, porque pues ha mantenido Madrid como no está Barcelona. David, no sé si tienes previsto acudir al congreso, ¿nos puedes contar algo al respecto? Yo creo que lo más llamativo, como bien decía Encarnas, es ese eslogan de campaña que dice ganas, en Encarnas se ven esas ganas que tienen los miembros del Partido Popular, pero es que esas ganas trascienden a la organización, se ven en la calle, y uno de los ejemplos más claros de lo que es el fenómeno Ayuso, porque es un fenómeno social, digno de estudio y de un punto de vista sociológico, y demoscópico, porque consigue casi articular mayorías absolutas, es el ejemplo evidente que a cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid, si le preguntas quién es la oposición, no lo saben, o sea, si piensen ustedes en sus casas, ¿quién es el líder del Partido Socialista en Madrid? ¿Quién es el líder de Podemos en Madrid? El de más Madrid, algunos saben que es Mónica García, porque se la conoce más mediáticamente, pero no hay una oposición a Ayuso en Madrid, no hay un, como decía Sánchez, el famoso plan B, no hay plan B, no hay una alternativa al gobierno Ayuso, lo que Ayuso representa, todos los madrileños lo conocemos, pero enfrente no hay nada, y no hay nada no porque no tengan ganas de que haya nada, sino porque Isabel Díaz Ayuso ha sido capaz de hegemonizar la política madrileña y convertirse en ese fenómeno de masas y a la vez hacer política, y buena política, porque es cierto que tradicionalmente el PP de Madrid y el PP en general pivotaba sus políticas sobre la economía y el empleo, pero Isabel Díaz Ayuso ha sido capaz de llegar mucho más allá, esto lo sabrá mucho mejor que yo en Cagna, pero ¿qué es lo primero que hizo cuando ganó las elecciones? Un plan de maternidad, la cantidad de gente de mi generación que escuchó esas palabras con ilusión, con ganas, con vocación, maternidad y conciliación, son planes que de verdad son políticas sociales, que trascienden el empleo, trascienden la economía y son capaces de permear a todas las capas sociales, y ese es el éxito de Ayuso. Carlos. Bueno, yo he hablado aquí en otros programas de Isabel Díaz Ayuso, nosotros hicimos clave, hicimos un congreso en Fuengirola y pedimos que nos enviaran el Partido Socialista a una persona, los sindicatos a alguna persona, hace unos años, hace varios años, y el Partido Popular a una persona, y allí apareció una absoluta desconocida, que, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Y se llamaba Isabel Díaz Ayuso, estuvo dos días con nosotros en Fuengirola, nos ganó a todos, y meses después celebramos los premios empresariales y ella ya estaba en esa sustitución inicial antes de ganar las elecciones, y nos ofrecieron el sótano de Sol, de la Casa de la Comunidad en Sol, y estuve hablando con ella casi media hora. Los calabozos. Lo que eran los calabozos, por supuesto. Y a mí personalmente me ganó totalmente, es decir, estuve casi media hora hablando con ella, en el obutragueño, en el regate corto, que a veces para un político es complicado, a mí me ganó por completo, o sea, me pareció una persona fantástica, una persona con mucha ilusión, con muchas ganas, y con ganas de hacer cosas, y de hacerlas bien, y muchas veces, no hablo de ellas, sino en general, a lo mejor lo que tenemos en nuestra cabeza es lo que nosotros creemos en bien, dicen los religiosos que hay que tener cuidado porque el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, pero bueno, a mí me ganó personalmente, y la relación que hemos tenido, clave, lo que era la antigua Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, con ella, las peticiones que le hemos hecho, tanto para congresos, como para premios, ha sido una relación fantástica, también con todo el mundo, con Esperanza Aguirre, también, pero la relación ha sido fantástica, o sea, a mí personalmente, en el corto plano, a mí me ha ganado por completo, y creo que hará grandes cosas, muchas veces, también es verdad que para los políticos, no solo es el político que está ahí con mucha ilusión, sino muchas veces, pues los equipos, que el equipo no falle, ya acabamos de ver lo que ha pasado en el CLI, que los que tienes al lado, no jueguen en bazas a su, que mañana no le aparezca cualquier escándalo por cualquier sitio, o sea que, en eso también tenemos que ser un poco precavidos. Con lo del CNI no estoy de acuerdo quién es, ¿de dónde dices tú que sale la información? Yo no la veo por ahí, pero bueno, vamos a ir en titulares, porque queda poco tiempo, pero sí hay unos temas que abordar, elecciones andaluzas, campaña electoral, me sorprende, me estás viendo ya porque sabes por dónde voy a ir, me sorprende las declaraciones de Juanma Moreno, referente a las siglas del PP, si es una estrategia, pienso que hay que guardarla, y que hay muchas personas, vamos, los que estáis en los partidos políticos, pues lo tenéis que saber, que es verdad, y hemos hablado de una persona que arrastra muchos votos, pero que hay muchas personas que votan a una sigla, ante todo, y si le ponen a otra persona, con esa sigla también le van a votar, y dice que lo que vende es Juanma Moreno, que lo ha hecho muy bien, y me gusta la relación que ha tenido con Ciudadanos, y que parece que ha acabado todo muy bien, pero de repente decir, aquí el que triunfa es Juanma Moreno. Bueno, yo creo que son estrategias de comunicación, no hay que confundir, no es marketing político, que esto es otra cosa, son estrategias de comunicación, en las que se decide apostar más, o por la marca, o por el candidato, en función del contexto, yo creo que la clave está en la cohabitación, de marca y candidato, dicho eso, lo más llamativo en las encuestas, que estamos conociendo hasta ahora, es la confirmación del vuelco social demoscópico, en una comunidad como Andalucía, que tradicionalmente ha votado socialismo de masa, además en masa, de manera desmedida mucho más, de lo que lo hacía la media nacional, se solía decir, el sur de España es socialista, Andalucía es socialista, el cambio en Andalucía no será posible nunca, bueno, pues se produjo, parece que el experimento ha funcionado bien, y ahora todas las encuestas, más o menos coinciden, en que se ha cambiado la lógica ideológica en Andalucía, y la gente, no sé si es que se ha vuelto de centro derecha, o es que simplemente lo que apuestan es por la gestión, por la buena gestión, porque hay un dato muy llamativo, que leía el otro día una encuesta, y siento no decir la fonte, porque no me acuerdo en qué periódico lo leí, que decía que hasta en los votantes socialistas, valoraban bien el gobierno de Juanma Moreno, eso es un éxito, porque que los tuyos te valoren bien, se da por hecho, pero cuando el adversario te valora bien, eso es un éxito, y más aún cuando hay dos condicionantes, que es que enfrente tu oponente directo, que sería el del Partido Socialista, es un tipo como Juan Espadas, que no es conocido en Andalucía, más allá de Sevilla, donde fue alcalde, pero fuera de Sevilla es un completo desconocido, y donde la otra pata de la izquierda, que podía pujar por el espacio socialdemócrata, o más a la izquierda del centro derecha, pues está en esas peleas, o en esas equivocaciones, primero de educación infantil, de que creo una coalición, y oye, que yo el de Podemos, que es que cuando he ido a firmar la coalición, que me he quedado fuera, que se me ha pasado el plazo, pero ¿cómo que se te ha pasado el plazo? Yo en serio, creo que es que cada vez son menos de política, lo digo muchas veces aquí públicamente, pero ¿cómo que se te ha pasado el plazo? Es presentarse, o sea que creo que... Si es una coalición, o sea, si nosotros cuatro que estamos aquí decimos, oye, vamos en coalición, quedamos mañana y firmamos la documentación de la coalición... Antes de tal hora que es cuando cierra el plazo, claro. No puede ser que luego otro llegue dos horas después. Por la tarde, claro. Pero bueno... ¿Eso qué es? Sobre todo, porque de fondo, creo que lanzas un mensaje muy preocupante, más allá de la broma, de que si no es capaz de llegar a firmar en tiempo y en forma una coalición, usted me está pidiendo la confianza para que le dé un gobierno. Exacto. Cuando no es capaz ni tan siquiera de confirmar una coalición, se están tirando de los pelos, porque eso lo que la gente no sabe en sus casas, es que tiene una contrapartida, que es que al no entrar en la coalición, económicamente van a tener menos subvenciones públicas, lo van a pasar mal desde el punto de vista financiero, y que políticamente el mensaje que lanzan, como digo, es el que es. Por lo tanto, volvemos a ver que en Andalucía, algo parecido, sin llegar al fenómeno de Isabel Díaz de Dios en la Comunidad de Madrid, pero pasa algo parecido, que es que frente al gobierno de Juanma Moreno, acompañado de quien vaya acompañado, no hay nada enfrente. Es decir, el debate está, pues eso, si se va a sustituir, que es lo previsible, a Ciudadanos por Vox, o si gobiernan minoría, o qué tipo de gobierno va a configurar, pero que gana Juanma Moreno, bueno, pues es una evidencia. Podríamos hablar también de encuestas, pero vamos a darle prioridad, si te parece, a la sanidad, y lo que es humanizar la sanidad en Madrid. ¿Qué proyectos hay? Yo creo que es una cuestión muy importante, porque la presidenta presentó también ese plan de humanización, de asistencia sanitaria, pues hace unos días, porque uno de los éxitos de la política de Ayuso en la Comunidad de Madrid, es precisamente eso, lo que hablaba yo antes, de que en la política es importante poner a la persona en el centro de atención, y de atención en todos los sectores de la vida, pues un poco llevado a la sanidad, es importantísimo que una persona pueda tener esa humanización en la asistencia sanitaria. Y ella, como presidenta, dio las indicaciones a la Consejería de Sanidad, han hecho un equipo fabuloso con nuestro consejero, la Viceconsejería, porque no olvidemos que hay una Viceconsejería de Humanización que es específica para tratar de que la sanidad sea cada vez más humana. Y hay una dirección general que tiene mucho que ver también de humanización con este plan que se ha presentado. Al final, ¿esto en qué se traduce? ¿Qué es lo que ve el ciudadano cuando va a un centro hospitalario? Pues que hay una atención centrada en él, que a partir de ahora los mismos pacientes van a tener propia decisión, porque muchas veces cuando vas al médico, confías absolutamente en el criterio médico, como no puede ser de otra manera, pero se dan circunstancias en los pacientes, y seguramente que en la mesa conocemos a muchas familias así, que tienen una enfermedad que ya es crónica, y que muchas veces ellos son conocedores muchísimo mejor que cualquier otra persona que padece otra enfermedad, y que por lo tanto tiene opinión y sabe que es lo que es mejor para él que no. Entonces, lo que se quiere precisamente es integrar a esas personas como agentes participantes de la humanización, que formen parte de consejos de participación, y que puedan enriquecer ese trato directo entre el médico, el centro hospitalario y el mismo paciente y su entorno, porque no olvidemos que la persona enferma también tiene un contexto que es muy importante, que muchas veces es principal, y que dice mucho y hace mucho por esa persona y por su bienestar. De manera que este plan de humanización viene precisamente a traer el bienestar al centro hospitalario y sobre todo a la persona enferma. Pues después de estos conceptos y de estos objetivos tan loables y tan bonitos, fíjate, bueno, es para terminar en alto el programa, Carlos, era el tema que habías propuesto, pero por lo menos que nos apúntame algo, porque, claro, el embargo del petróleo y el gas a Rusia, aunque sea algún titular. Lo hablaremos si quieres en el próximo programa, es decir, de lo que se trata es de centrar lo importante que es para Occidente tener un criterio claro, tener firmeza frente a esta invasión que no tiene ni pies ni cabeza, y que parece un asunto sacado del siglo XIX, por no irnos antes, esto más parece las invasiones napoleónicas, que terminaron en principios del XIX, la verdadera de Waterloo fue en 1816, pero bueno, un poco saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo para afrontar esto que se nos viene encima, que es más largo de lo que pensamos, y con más repercusiones para bien, hablo como mediador, para bien, porque el hacernos reflexionar, el unirnos, el coordinarnos, y el hacerle frente a un enemigo malo, siempre es bueno porque nos cohesiona y nos prepara para el futuro, y vivir un poco a la Bartola, pues siempre, porque van bien las cosas, pues es un poco la cigarra del verano, hay mucha comida, pues no me preocupo de nada, claro, luego viene el invierno, y por lo tanto, the winter is coming, y por lo tanto, tenemos que estar preparados, porque va a venir algo de invierno. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, el mediador, ha dicho varias veces mediador, entonces dejaremos al poeta para otro día, ¿no? Cuando quieras, tú me dices qué poesía, de qué autor, y yo... ¿Tienes alguna para ahora, sí? A bote pronto, y sin decirte... ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, ¿poesía eres tú? Bueno, se lo damos por bueno. Se lo damos, se lo damos, sí. Se lo damos por bueno. Encarna, Rivero, muchísimas gracias por acompañarnos, seguiremos charlando, y con detalle todos los argumentos de los que hemos comentado hoy. Muchísimas gracias. Y David Álvaro García, pues, la verdad que siempre... Un placer, como siempre, tener que a mi Vera. A mi Vera, Verita Vera, y bueno, que aprendemos mucho con vosotros, y ahora ya queda a los espectadores que cada uno tenga su propia opinión, por supuesto. Y si me lo permiten, una última recomendación, y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Gracias. 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 Gracias.